Por primera vez en Artigas, la actriz Cristina Morán junto al actor Hugo Giaquino presentará la obra La Pipa de la Paz en el Auditorio Municipal. Será esta noche a partir de las 20 horas. Esta noche, por primera vez vengo a actuar a Artigas. Ya había estado, pero en mi calidad de periodista, cuando tenía aquel programa que se llamó Domingos Continuados en Canal 10. Y bueno, ahí hicimos un trabajo muy lindo, pero nunca más volví. Nunca más. Y fíjate, además estuve en Bella Unión. Fíjate, la vida tiene esas cosas. Ahora vengo, pero para hacer teatro, cosa que me fascina. Es a lo que estoy dedicada, por otra parte. Y vamos a hacer una obra muy linda, muy linda, que les va a gustar, que se van a reír, que van a tener que ir a las 8 de la noche. Vos también, vos también y vos también. Cámara, vos también. Todos. ¿Te querés que te diga cómo se llama? ¿Qué reseña podemos hacer? Sí, te voy a contar. Les voy a contar, perdón, gente. La obra trata de una madre, yo, bastante manipuladora. Hay muchas madres así. Manipuladora buena, en el buen sentido. Sobre todo con el hijo varón. Las madres tenemos debilidad con los varones. Y esta mujer llama a su hijo, que es Hugo Giacchino, que es embajador en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas. Y lo hace venir desde Nueva York, diciéndole que ella está muy mal, tenés que venir. Y él viene, claro, es su madre que lo está llamando. Y el problema que tiene ella es que lo mal que está es porque está de malas relaciones con las hijas, las dos hijas. Por consiguiente, hace cuatro meses que no ve a los nietos. Y lo trae a él para que él la proteja, porque ella vive venerando las cenizas de su esposo y siente que él la protege, que la cuida y todo. Entonces viene el hijo y ahí comienza, digamos, la historia, que tiene mucho humor. Tiene humor negro, es muy divertida, tiene muchos, a mí me gusta decir mensajes, digo piquecitos de ternura, mensajitos chiquititos de tolerancia entre la familia, de tolerancia entre los pueblos, en contra de las guerras. Pero por sobre todas las cosas es eso, tiene humor, tiene partes descacharrantes realmente. Yo quiero decirles que vengan, invitarlos a todos, que es la primera vez que voy a actuar para ustedes, por favor, y ustedes van a ser la primera vez que me van en un escenario. A mí mi personaje me toca muy de cerca porque, bueno, yo hace unos años perdí a mi mamá y hoy la recuperé arriba del escenario. Entonces eso es brutal porque uno siente amor arriba del escenario del personaje de Cristina y de Cristina también, ¿verdad? Es una obra muy cálida donde ustedes van a encontrar esta relación entre la madre y el hijo, muy cotidiana. O sea, es la relación que cualquiera de nosotros, ustedes mismos, pueden tener con un familiar, con su mamá. Una mamá muy manipuladora que trata de que los hijos hagan lo que ella quiere, pero creo que todas las mamás en el mundo tratan de que los hijos hagan lo que ellas quieren, ¿verdad? Es una comedia, una comedia brillante, pero con un toque sensible que hace que la gente no solo se divierta, sino que también se emocione, ¿verdad? Es muy divertido de hacerlo y hemos pasado y estamos pasando muy bien al hacerlo con Cristina. Nos divertimos, nos reímos. Eso es fundamental porque crea un vínculo no solo de compañerismo, de amistad y de familia, ¿verdad? Que así lo somos. Así que espero que les guste. Ya salí un poquito nomás a dar una vuelta. ¿Fui a bagallar? Fui a bagallar a ver qué pasaba y ya hice dos notas en la calle. ¿En la calle? En la calle. No lo puedo dejar a este. Y además la gente como diciéndome que esta noche los vamos a ver y que no sé cuánto. O sea que la gente de Artigas está enterada y vamos a tener un éxito bárbaro. Y con los chicos ahora que no están notas se van a enterar más. Vamos a decir que la Pipa de la Paz es de la dramaturga argentina que se llama Alicia Muñoz. Una mujer muy talentosa y van a oír ustedes, van a escuchar ustedes cómo dialoga esta mujer. Los invitamos a que vengan a ver la Pipa de la Paz. Venga, muchachos. No, gracias a ustedes de Chiquilines. Es un placer. ¿Qué compraste, Nene? Todavía nada. No, estaba comprando cuando me llamaron que tenía que venir. Así que me salvaste. Te salvé. Qué atrevido.